¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas en Mujer. Acompáñenme esta media hora porque tengo un programa increíble. Y además, hoy comenzamos con el sorteo por el Día Internacional de la Mujer. Preparate con papel y lápiz porque en un ratito te vamos a contar. La semana pasada prometí un cambio de look. Y como verán, un corte increíble del cabello. Norma Belfiore, mil gracias. Me encantó. Muy fácil también de manejar. Así que gracias. A Deco Uñas, que me deja las manos impecables cada semana. También un beso enorme, Lorena, para vos y todo tu staff. Y miren lo que es el equipo de hoy. En rosa y rosa viejo, combinado con seda y raso. Es un pantalón totalmente realizado en raso. Y esto, que es una túnica o un poncho, lo van a ver muchísimo este otoño 2020. ¿Dónde lo encontrás? En Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, apertura de programa y ya te contamos del sorteo. Flebo estética y verano, un tema recurrente en la mujer. Por eso entrevistamos al doctor Raúl de la Torre. ¿El tratamiento de las arañitas se puede hacer en esta época del año? Se puede hacer durante los 365 días del año. Son esos mitos que han andado vuelta que durante el verano la enfermedad venosa, tanto sea estética como funcional, no se puede tratar. Entonces hay que ayudar que el público comprenda usando el sentido común. ¿Cómo es este tema? Si no, nos vemos condicionados a tener una angina de enero a marzo, Cristina, una faringitis de marzo a junio, una gastritis de junio a diciembre, embarazarnos en la segunda quincena de enero y dar a luz en febrero. No, cuando el problema aparece, hay que tratarlo. Y con los protocolos de trabajo que nosotros manejamos, podemos tratar la insuficiencia venosa, repito, tanto estética como funcional, durante los 365 días del año. A tal punto que si hoy, hoy fuese 14 de enero, yo le hago una sesión de fleboestética a una señora, mañana se va a la playa, Cristina. Y ese es el gran miedo, de hacerse el tratamiento y después no poder tomar sol, no poder ir a la pileta o a la playa. Y eso no es así. No es así, el paciente sigue disfrutando de su vida como lo hace habitualmente. Otra de las cosas que hay que recalcar es que ahora llega el verano, como bien decías vos, todas quieren todo para ayer. Entonces, empezamos otra vez a escuchar siempre lo mismo. Que el tratamiento de las arañitas se ha separado, cosa que está contraindicada, que se usan vendas. Jamás usamos una venda, se colocan unos microtip y chau. Que no se puede tomar sol, mañana te vas a la playa. Bien. El protocolo suyo es cuando un paciente llega, se le hace un estudio previo que es un ecodopler, luego usted revisa al paciente y ve en qué estado está ese sistema venoso. En el caso de que haya un problema y no se solucione simplemente con la aplicación de inyecciones, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, esa es la importancia de trabajar con un grupo integrado. Por eso, nosotros, Salud Integral, tenemos un eslogan. Un cuerpo médico pensando en usted. No es Raúl de la Torre el que exclusivamente asiste al paciente portador de patología venosa. Raúl de la Torre se apoya sobre un equipo médico multicéntrico que trabaja en equipo, repito, y en conjunto para resolver el problema del paciente. El paciente llega a la consulta, yo lo veo. ¿Puedo tener idea de un diagnóstico clínico? Seguramente que sí. Pero automáticamente pasa el departamento de imágenes. Todo acá en el instituto. Entonces, si yo quiero saber algo, quiero hablar algo con el especialista en imágenes, porque por supuesto los dobles no los hago yo, los hacen los especialistas en imágenes, estoy hablando con él. Ahí sacamos la primera conclusión. Supongamos que el paciente, vos lo dividís en dos áreas. Lo que es patología, que ya descartamos que la patología es quirúrgica y nos quedamos con lo que es estético. Volvemos al protocolo de la escleroterapia. Si el paciente es quirúrgico, por distintas razones, por el diámetro de las varicosidades, por fallas valvulares y demás, automáticamente nuestro equipo, cardiología y laboratorio y clínico, hacen toda la evaluación prequirúrgica. El paciente se interna, se opera y una vez quedado de alta, ¿qué hacemos nosotros? El control domiciliario a través de nuestro equipo de enfermería domiciliaria. Entonces, no queda el paciente descuidado. Yo sé quién asiste al paciente, quién lo cura, cómo lo cura, con qué lo cura. El paciente está contenido y yo estoy informado. Doctor de la Torre, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes y, bueno, el público, como siempre. Acá estamos para resolver su problema y no se olviden que problema de tipo venoso, tampoco importa la etapa del año, se resuelve. Instituto de Salud Integral. Director, Doctor Raúl de la Torre. Avellaneda, 1286. Primer piso, teléfono 486-4215, Mar del Plata. Hacemos el primer corte en Magazine Mujer, pero comenzá a anotar el celular que aparece en pantalla porque vas a tener que enviar un mensaje de texto con el nombre, apellido y DNI si querés participar en el sorteo por el Día Internacional de la Mujer. Quiero agradecer a todas las empresas que siempre me acompañan en cada sorteo de Magazine Mujer. Ahora se las presento. Gracias por ver el video. Pueden enviar hasta 30 cupones. Chicas, 30, no 100, no más. 30 cupones cada una. El 8 de marzo vamos a realizar el sorteo, lo van a ver aquí en el programa, y luego puede pasar cada una a retirar el premio con su DNI por el local que corresponda. Recuerden que en el cuerpo del mensaje va nombre, apellido y DNI. Todos esos mensajes hermosos que me mandan cada año, háganlo a través de las redes sociales. Ahora sí, pausa, ya volvemos. Le doy la bienvenida en Magazine Mujer a Federico Escrimen. Él es el presidente del EMTUR. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ha sido una temporada excelente. Sí, por suerte nos ha acompañado la gente de todo el país acercándose a Mar del Plata. Han venido cerca de 1.400.000 turistas solo en el mes de enero. Si contamos con diciembre, superamos los 2 millones. Y la gente sigue llegando en febrero durante toda esta primer quincena. Y después se vienen los carnavales. Y seguimos con fines de semana largos, Semana Santa. La verdad que contentos de que la gente pueda disfrutar de la ciudad. Y esto es importante también para los marplatenses porque es una industria que genera mucho trabajo y que nos interesa seguir trabajando para que puedan seguir viniendo turistas durante todo el año. Y en esto de la llegada de turistas, hoy estamos en la presentación de Salta en el Torreón del Monje. Sí, es lindo recibir a una ciudad como Salta, que digo con Mar del Plata, son de las ciudades más lindas de Argentina. Nosotros iremos después a Salta a también promover Mar del Plata, pero nos alegra que esté acá el ministro de Turismo y Deportes de la provincia. Es algo que suelen hacer todos los años. Esto tiene que ver también con que Mar del Plata es la capital del país en el verano. Y nos alegra que se acerquen distintas provincias a nuestra ciudad. Porque también nos gusta que los marplatenses viajen durante el resto del año. Y bueno, van para allá, vienen para acá, siempre es bueno esa sinergia. ¿Se va haciendo un balance económico de lo que es la temporada hasta este momento? Bueno, en el mes de enero, la estadística que tenemos es que a nivel divisas ha ingresado un 64% más de divisas en comparación al enero pasado, lo cual significa que en base a que ha venido más gente y bueno, con números de inflación, estamos muy bien, estamos por encima de ese número. Y esto es importante de vuelta, como decía, para la economía de Mar del Plata, enfocar el tema del turismo a nivel económico y enfocarlo durante todo el año. Por eso nosotros vamos a trabajar con los distintos fines de semana largo, con lo que es vacaciones de invierno y también con todo lo que tiene que ver con el turismo de reuniones, de exposiciones, de convenciones, para que vengan las realicen en Mar del Plata, que la verdad que son unas ciudades líderes en este sentido. Tiene que ver con la capacidad hotelera, la capacidad de salones, gastronómica, y la belleza que tiene Mar del Plata, que atrae a las distintas organizaciones a hacer eventos en Mar del Plata. Ha sido un placer conocerte Federico, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos al lado del auto cero kilómetro que se sorteó la noche en la cena de gala con la llamada de la señora Mirta Legrán. También despertaron a la familia Vitiello, que son los ganadores. Y ahora vamos a compartir el momento de la entrega de este auto cero kilómetro de Fundami. Sí, quería agradecer, antes que nada, este hermoso premio a la señora Fava, pero en representación a toda la comisión de Fundami, por este lindo premio, vuelvo a reiterar, que estamos muy contentos, muy felices, pero por sobre todo, por esta obra que hacen cada año con los chiquitos que necesitan, su mamá y toda su familia. Sigan así, que Dios los bendiga y porque siempre se puedan recuperar y puedan seguir adelante. Gracias, estamos muy contentos. Gracias, señor. Gracias, gracias, señora. Mi corazón. Me sorprende de haber encontrado una familia tan linda y tan grande y que yo me puse muy contenta cuando me enteré quién había recibido el premio, porque lo sé que es un señor que ama a Mar del Plata como lo amo yo y supongo que toda su familia también. Un beso grande para todos y muchas gracias y que vuelvan a sacarse otro y otro y otro y otro. Y si yo no estoy, se lo van a dar igual. Gracias. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a ella que ha tenido la deferencia hoy de venir acá. Sabemos la trayectoria de ella, así que no hace falta que uno cuenta mucho porque todo Mar del Plata es más que una institución. Sabemos que es una institución. No, ella es mucho más que esta. Pero también quiero mandar un saludo particular a la señora María del Carmen Argueche que ha tenido la gentileza de ceder el Hotel Iruña donde yo con mi señora pasamos la primera noche en un sal aquí y quiero extender también el agradecimiento a la señora Mirtha Legrán. Yo siempre digo que ella es una diosa que está con sus almuerzos, ya lo conocemos todos. Pero realmente me sorprendió, me despertó, un hermoso despertar porque a veces me despierta mi señora con alguna queja, alguna cosa. Esta vez Mirtha Legrán llama, parecía que había ganado el audio. Imagínense la alegría, la sorpresa que fue todo esto y los momentos felices que estamos pasando. De nuevo, gracias a usted, Sonia. Gracias. Cuestión de sacrificio, por supuesto a las integrantes de Fundami que algunas hablamos más que otras pero que sé con qué anhelo, con qué espíritu, con qué fuerza, con qué solidaridad trabajan para la hospitalidad de Mar del Plata, en el hospital materno infantil y seguramente, como digo, la escribana, ¿dónde está la escribana? Está por ahí. Ahí está. La escribana ya me comprometió públicamente que el año que viene, no sé si lo de Casa de Italia, no vamos a faltar seguro, pero lo que se va a hacer ayer en Costa Galán estaremos allí numerosos, la familia Vitiello. Yo lo comprometo a que la Casa de Italia siga siendo parte de cada evento de Fundami. Siempre lo fue. Casa de Italia fue fundada en 1955 la institución de la asociación internacional del puerto, pero la Casa de Italia se inauguró el 16 de septiembre del 67. Ya en el 68 pasó a ser mundialmente conocido porque vinieron en ese momento en Casa de Italia con relación al festival cinematográfico de Mar del Plata, vino de Italia Alberto Sordi y Hugo Toñazzi. Y vino también en Casa de Italia Quinquela Martín, que cuando yo muestro la foto la gente no lo cree todavía. Yo tenía 30 años en esa época y Quinquela Martín, Alberto Sordi que volvió después, vino María Gracia Cuchinotti, vieron muchos, muchas autoridades, secretario de Estado, consul, embajador en el Estado de Casa de Italia. Por eso es una institución de privilegio, quizás no a la altura del hospital materno infantil, pero es una institución muy querida, una institución muy activa, es una institución que es un ejemplo dentro de las instituciones. Bueno, familia Vitiello, que disfruten este auto, felicitaciones y gracias por colaborar con Fundami. Y gracias a ustedes porque también, gracias a ustedes es posible difundir este evento y todos se van enterando, por eso, gracias por la labor que ustedes también desarrollan. Gracias. Hacemos la segunda pausa de Magas y Mujer, antes le quiero agradecer a Raquel que me brinde este espacio tan lindo para presentar el programa. Les recuerdo que si quieren participar en el sorteo por el Día Internacional de la Mujer, deben enviar un mensaje de texto al celular que está a pie de pantalla, deben colocar el nombre, apellido y DNI solamente. Pueden enviar hasta 30 mensajes cada una. y el 6 de marzo cierra las posibilidades de participación. El 8, vamos a verlo aquí en el programa, al sorteo y sabrán, conoceremos a todos los ganadores y ganadoras porque siempre hay hombres y mujeres. Luego pasará cada cual a retirar con su DNI el premio del local que corresponda. Recuerden que en las redes vamos a estar poniendo toda esta información. Comiencen a participar hasta 30 mensajes cada una. Ahora sí, continuamos en Magazine Mujer. Hola, mi nombre es Natalia, nos encontramos en Farmacias Previlei y en esta oportunidad voy a presentar FlexiPlen de Laboratorios Sabam. La línea FlexiPlen es diclifonaxódico y viene en dos presentaciones. Es un analgésico anti-inflamatorio y anti-reumático. Se puede utilizar hasta tres cápsulas por día. Esta semana tenemos una promoción dos por uno en ambas presentaciones y si no, la cápsula de 10 a 91 pesos cada una. los esperamos en Farmacias Previlei y puede buscarnos en la aplicación de pedido ya. gracias. Farmacias Previlei siempre pensando en vos. En nuestro bloque de salud nosotros entrevistamos al contactólogo Rudy Capela. Los va a informar acerca del servicio post-venta. cómo se hace luego de que ellos venden una lente de contacto todo lo que te ofrecen. Una nota súper interesante. Nuevamente visitamos al contactólogo Rudy Capela. ¿Cómo estás, Rudy? Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy usuaria de lentes de contacto y él brinda un servicio yo lo llamaría post-venta que es increíble y que quiero que todos ustedes lo conozcan. Contarle a la gente todo eso que se hace luego de la venta de la lente de contacto. Bien, normalmente la persona cuando se lleva la lente por primera vez sin duda que está lleno de dudas porque es el usuario que hace la primera vez que va a usar las lentes entonces creemos haberle dado la mayor información posible el día de la entrevista le damos toda la mayor información posible pero siempre hay algo que quizás o se olvidó por tanta información o hasta nosotros mismos nos podemos haber olvidado de algo o si bien le damos manualcito escrito puede haber algo que no se charló o algo que específicamente por las actividades de la persona no se habló entonces viene muy bien un control después de unos días entonces el primer control lo hacemos los 15 días que es un tiempo bastante conveniente para que hayan pasado cosas como por ejemplo no me las pude colocar se me salió sola se me cayó me cuesta más sacarlo fui a tal lugar y no veía bien tal cosa entonces hay más cosas para que me puedan contar después de unos 15 días de uso como para saber si es que acaso tenemos que ahondar en el manejo de la lente de nuevo en la práctica de la extracción o hablar de la cantidad de gotas que ha tenido que ponerse porque estaba más seco o no el ojo entonces son cosas que podemos aunar mejor el criterio ya desde un usuario al vendedor digamos entonces es distinto que una persona que nunca usó recibir información a recibir la información después de haber usado 15 días el otro control lo hacemos más o menos los 3 meses que es cuando queremos ver como va el estado de la lente porque a los 3 meses podemos ver si el sistema de limpieza que le hemos enseñado funciona bien para ellos o tenemos que darle mejor limpieza o otro tipo de productos entonces ahí nos ponemos de acuerdo si continuamos con el mismo sistema ahora hay muchas otras cosas en el camino cosas que pueden suceder que la persona cree que ya es usuario como hace de 5 o 6 años que soy usuario y de repente un día siente pero que pasa hoy no veo nada se levantan y no ven nada y entonces dice pero que me pasó si me puse las lentes y no veo entonces bueno eso ya sería como algo así como una emergencia en la cual viene ese día para ver que está pasando y a lo mejor se trató solamente que estaban las lentes puestas al revés tan sencillo como ese o como nos ha pasado y lo podemos tomar a risa pero ha pasado y en un usuario de muchos años que se pusieron dos lentes en el mismo ojo es muy fácil primero la una pero se pusieron las dos en el mismo ojo entonces eso llevó a que vea muy mal con uno y nada con el otro porque tampoco estaba puesto entonces cosas tan sencillas como haberse puesto la lente del revés está el derecho y el revés si lo ponemos al revés a las dos horas se empieza a aflojar la lente y puede o saltarse o simplemente quedar tan molesta que se mueve y uno piensa que puede estar rota entonces dentro de las consultas que se hacen no programadas pueden venir por otro tipo de cosas como esto y que sea necesario verificar qué está pasando y ahí te avisan que es una emergencia eso es una emergencia claro en la cual no podemos decirle bueno veniste tal día tal hora con un turno no ahí tenés que venir y ser atendido en el momento por ejemplo una rotura que puede ser un hipermétrope ve muy mal de cerca se sacó la lente y no la veo que tenga nada se pone el anteojo y la revisa y no la veo bueno acá a lo mejor con el microscopio podemos ver si está una simple pinchadura suficiente para que la lente moleste y esa se tiene que desechar entonces una consulta de saber por qué me molesta cuando estuve usándolo todo qué sé yo 15 días y no me molestó y hoy me molestó bueno es una manera de poder saber o resolverle el problema algo que vos nunca decís es que todo esto todo este servicio post-venta es gratuito nosotros venimos hacemos las preguntas que necesitamos nos cambia nos arregla nos limpia hace un montón de cosas y todo esto es gratuito porque ya sos su paciente a mí eso me encanta realmente por eso quiero que la gente lo sepa sí es así porque bueno lo que se vende es la lente en nosotros nuestra profesión no se cobra la consulta sino que se vende la lente y se vende el producto después de ahí son los servicios que tenemos que hacer para acompañar al usuario son justamente para resolver estas cosas siempre le pido que cuando estén para hacer un viaje que por las dudas pasen a hacerse un control cosas que se vayan tranquilos de saber que las lentes están en condiciones o que pasen cosas que hay que llevarse siempre me decís cosas que hay que llevarse claro o llevarse una lente de repuesto cuando están por sacar la carne de conducir que hay tanto temor veré no veré bueno ante esa duda podés pasar a hacerte un control unos días antes y vemos está todo bien bárbaro hay algún problemita te digo andá al oculista primero o tenemos que cambiar las lentes o a ver qué está pasando para que vayan con más tranquilidad el día que tengan que rendir el examen de conducir que ya de por sí da miedo vas temeroso entonces que por lo menos vayan viendo bien rudy la verdad es que el servicio que brindas acá es excelente sos un gran profesional y para mí es un placer que puedas informar a toda la teleaudiencia de Magas en Mujer gracias gracias a ustedes por difundirlo pero realmente es lo que se tiene que hacer eso tiene que ser el servicio de contactología porque tenemos que apoyar al usuario para que esto sea un éxito de los dos ¿no es cierto? nosotros que lo vendemos y ellos que los usan llegamos al final de este programa qué placer poder compartirlo con todos ustedes el domingo que viene a las 21 por Canal 2 de Mar del Plata volvemos a encontrarnos en una nueva emisión de Magas en Mujer que tengan una excelente semana de Magas en Mujer